Que soy el hombre capaz para gobernar León, que voy a cumplir, pues esa honestidad, esa interesa y esa palabra me la dio mi madre para la que pido un minuto de plazo, eso me voy a dar. Por qué ratito, hoy es el momento de cambiar, hoy llegó la hora con el partido verde, vamos a ganar.